La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 14 de enero de 2019, lunes de la primera semana del tiempo ordinario, vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Libra mis ojos de la muerte. Dales la luz, que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso al que te sigue, paso a paso, por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. El Señor se complace en los justos. Antífona del Salmo 10. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco. ¿Ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Antífona del Salmo 14 El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Antífona del cántico, el plan divino de salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado, en la persona de Cristo, a ser sus hijos. Lectura breve de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo primero. Llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así, caminaréis según el Señor se merece, y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Responsorio breve Sáname porque he pecado contra ti Sáname porque he pecado contra ti Yo dije, Señor, ten misericordia Porque he pecado contra ti Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Sáname porque he pecado contra ti Proclama mi alma la grandeza del Señor Porque Dios ha mirado mi humillación El antífona correspondiente al cántico de María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Porque Dios ha mirado mi humillación Preces Demos gracias a Dios nuestro Padre Que recordando siempre su santa alianza No cesa de bendecirnos Y digámosle con ánimo confiado Favorece a tu pueblo, Señor Salva a tu pueblo, Señor Y bendice a tu heredad Favorece a tu pueblo, Señor Congrega en la unidad a todos los cristianos Para que el mundo crea en Cristo, tu enviado Favorece a tu pueblo, Señor Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos Que encuentren en ti, Señor, su verdadera felicidad Favorece a tu pueblo, Señor Muestra tu amor a los agonizantes Que puedan contemplar tu salvación Favorece a tu pueblo, Señor Se pueden añadir algunas intenciones libres Favorece a tu pueblo, Señor Ten piedad de los que han muerto Y acógelos en el descanso de Cristo Favorece a tu pueblo, Señor Terminemos nuestra oración Con las palabras que nos enseñó Cristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Nuestro humilde servicio, Señor Proclame tu grandeza Y ya que por nuestra salvación Te dignaste mirar la humillación De la Virgen María Te rogamos Nos enaltezcas Llevándonos a la plenitud de la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que Dios Todopoderoso Descienda su bendición Sobre cada uno de ustedes En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén